El día de hoy No solamente es muy importante para mí por una fecha especial Sino que esa fecha se transformó en una fecha de nuestra logia, de nuestra institución De nuestros iniciados Una fecha de estar juntos Una fecha de formar un cuerpo solo Que es lo que más siempre se ha deseado Seguro que esa fuerza que la transmitimos a través de todas las épocas Y se ha mantenido Y hemos también crecido en esa fuerza en distintos países No solamente tener representación o tener un representante en el país Sino grupos que se han formado con la idea La misma idea que tenemos hoy acá Como tenemos un sentimiento iniciático Un sentimiento de hermandad Un sentimiento de tener sueños Y tratar de mantener los sueños Aunque no cueste realizarlo Porque realizar un sueño es una cosa Y tener un sueño es otra Una vez Me preguntó una persona ¿Qué es más importante realizar el sueño o tener sueños? Yo le contesté tener sueños Pues cuando realizamos los sueños Nos quedamos sin sueños Y eso es muy malo El sentimiento de ser realizado por un sueño es malo Yo creo que lo más importante es mantener un sueño Mantenerlo hasta la muerte Y eso nos da vida, nos da fuerza De seguir cumpliendo aniversarios De seguir cumpliendo años De seguir cumpliendo situaciones Y ciclos Porque tenemos sueños Si lo realizamos o no lo realizamos Yo creo que cada uno, dentro de la parte Tratamos de llevarlo adelante, el sueño Y progresar Que el sueño tenga más firmeza de realidad Pero realizarlo totalmente Creo que no lo queremos tampoco Porque nos quedaríamos entre un vacío Nos quedaríamos flotando en el vacío Creo que la mística es soñar La mística es aspirar Es como el amor Si el amor se siente ya totalmente realizado Deja de ser amor Siempre Freud dijo que el amor Es algo que constantemente Que se cuesta Que uno desea realizar Y eso es amor Creo que la verdad más grande Que yo he sentido Fue la verdad de Freud Lo que es el amor Lo que es un ideal Lo que es un sueño Si mantenemos esa ansiedad Esa ilusión de realizarlo Estamos dentro de la vida Estamos viviendo Como esperar el mañana Para seguir viviendo el mañana Y así creo firmemente que es así Yo he tomado a Freud mucho como maestro Muchas veces tuve a Freud Como una foto arriba de la mesa Pensando que diría él a un paciente O como lo diría él a un paciente Poniéndome en el lugar de Freud Que cuesta muchísimo Tener una capacidad de Freud Para ver un paciente Lógico Pero una minúscula parte Una partícula de Freud Siempre nos queda Cuando sentimos que lo seguimos No la grandeza de un Freud No podemos imitar una grandeza Pero sí podemos Tener una partícula Por eso Lo que yo estoy repitiendo Es una frase de él Y una frase de él O un pensamiento de él Creo que lo he tomado Muy común y yo también Me he asociado a ese pensamiento Me he asociado a esa idea De luchar por un amor Y luchar por un sueño Posiblemente existan Distintas formas de amar O distintas formas de soñar No lo discuto O distintas formas de interpretar un ideal Tampoco lo discuto Pero cada uno tiene su Dios Cada uno lo siente Con su capacidad Con su sentimiento Y con su fuerza Y con su fe Creo también Que en ciertos momentos He cometido errores Con mi sueño Grandes errores Errores que cuestan Muchas veces De solucionarlos O darle un arreglo A ese error En la vida Pero he aprendido mucho He sufrido mucho Por esos errores Que he cometido He sufrido He pagado En parte por ello No totalmente Sigo pagando todavía Cuotas por mis errores Cuando hay ciertas cosas Estoy sufriendo Y busco la esencia Busco el origen De ese sufrimiento Encuentro el error Que cometí Los errores Los errores Que uno comete Como padre Los errores Que uno comete Como maestro Los errores Que uno comete Como hombre Y los errores Que uno comete En la vida Por la vida misma Que lo lleva A los errores Pero en todos los planos He aprendido He aprendido A ser hombre He aprendido A ser padre He aprendido A ser esposo He aprendido A ser también Iniciado He aprendido Seres que he aprendido Totalmente No cuesta La escuela sigue No da una vida Para aprender Nada Por eso fracasamos Porque la vida No alcanza No da Para aprender Todo lo que queremos Aprender Para seguir Viviendo Como una Tira A vivir Hoy 18 de septiembre En la misma fecha Hace muchos años atrás Me inicié Y hace muchos años atrás Me formé como maestro Seguramente Que no No en los mismos años Pero en la misma fecha Como si fuera una fecha Que estaba marcada Para mí Y marcada Para ustedes Porque ustedes Viven también Mucho Mi propio Mi destino Iniciático Y mi destino En la vida Y estoy marcado Con fuego Con esta fecha Parece que Me puedo olvidar De muchas fechas De muchas Hasta de fechas Que son importantes Sin embargo De estas no me puedo olvidar Porque está marcado Con fuego Próximamente En mi alma Y yo me he preguntado Tantas veces Si esa fecha En otras vidas Que existen para mí Y que creo Que las he vivido Tuvieron también La importancia Como la tuve ahora No sé Pero esa pregunta La tuve Sin respuesta Pero la tuve Muchas preguntas Que no tengo respuesta Muchas preguntas Que no tengo respuesta Me las hago Y mi alma Las provoca Sin respuesta Lógico Pero siempre pienso Como una imaginación Como un psicótico Como un delirante Que tienen que haber existido Esas fechas En otras vidas Pero también He pensado De muchos Cuando los miro A ustedes Que habrá sido Esa persona En otra vida Al lado mío Habrá sido Un soldado Habrá sido Un gran amor Habrá sido Un grande hermano Habrá sido ¿Qué habrá sido? Tantas veces Y me pregunto ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Esa pregunta Al querer Esa pregunta Al sentimiento Se me ha presentado Tantas veces Y hoy es un día Importante Para